La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos está en constante crecimiento. En los últimos años se ha ampliado su propuesta académica, introduciendo nuevas carreras de pregrado. Se abren por corte, cada año se selecciona según la demanda de la región. La Tecnicatura Superior en Tecnología Vícola se encuentra en la ciudad de San José, está dentro de lo que sería la expansión territorial de la facultad. Esta carrera les permite al graduado desarrollarse en todos los sectores de la cadena vícola. La Tecnicatura Universitaria en Calidad e Inocuidad Agroalimentaria es una carrera que nos da la posibilidad de agregarle valor a los productos de agroexportación y productos de consumo interno a raíz del cumplimiento de las normas de calidad que establece el mercado. La Tecnicatura en Gestión Gastronómica nace en el año 2007. En ese momento identificamos la necesidad de aportar al turismo algo que estaba necesitando y mucho. Es una carrera que le va a dar las herramientas necesarias al alumno para que tenga su propio microemprendimiento. Asimismo, en el año 2016, la Facultad de Ciencias de la Alimentación amplía su propuesta académica de carreras de grado, sumando a la Ingeniería en Alimentos la Ingeniería en Mecatrónica, una innovadora disciplina que solo ofrecen otras dos universidades del país. La Mecatrónica es una especialidad de Ingeniería que articula conocimientos de otras cuatro especialidades, como lo son la Ingeniería Mecánica, la Electrónica, más la Ingeniería Eléctrica y la Ingeniería en Sistemas. La aplicación de la Mecatrónica puede ser para automatizar procesos o diseñar nuevos sistemas mecánicos inteligentes, como por ejemplo montaje de plantas industriales, lavarropas, automóviles, trabajar en la industria química. Todo aquello que tenga que ver con automatizar procesos puede intervenir en Ingeniería en Mecatrónica. La Facultad ha hecho hincapié en la formación de sus profesionales para desarrollar actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación. Esto se abordó especialmente a través del Doctorado en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria, desarrollado en el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional con la Universidad Politécnica de Valencia. Se espera que en los próximos dos años, la proporción de doctores en la Facultad sea del 50% de su plantel docente. Esto posiciona a nuestra Facultad como una institución formadora de profesionales de alto nivel científico-tecnológico, generadores de conocimientos que atiendan a las necesidades regionales y nacionales. Desde julio del 2014 hasta febrero del 2016 va a haber un total de 17 tesis doctorales finalizadas, es decir, 17 doctores nuevos que algunos son docentes de la universidad y otros pertenecen al INTA o universidades de la región. Los doctorandos son los que crean nexo con otras instituciones de la región o del exterior. Estas ofertas de formación de posgrado, de cuarto nivel, hacen a la excelencia de la formación académica. Atiende justamente a desarrollarse como investigadores, como docentes, con un nivel de formación muy superior. Mi tema de tesis es el aislamiento, caracterización e identificación de bacterias del ácido acético a partir de frutas cítricas, con el objetivo de, por ejemplo, llegar a utilizarlas para la elaboración de vinagres de frutas de la región. La mi en particular se llama desarrollo espumante de naranja y estudié la formación de burbujas en los espumantes cuando se sirve una copa. Es un producto innovador que propone una nueva alternativa para aprovechar la producción citrícola. Continuando con su política de posicionamiento en el sector productivo y social, en el año 2015 la Facultad de Ciencias de la Alimentación incorporó doctores y profesionales mediante el programa DTEC, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. De esta manera, se conformaron grupos multidisciplinarios con el objetivo de incrementar la prestación de servicios y generación de conocimientos. A través del programa DTEC se han incorporado 12 profesionales, entre ellos doctores, ingenieros, en distintas disciplinas del conocimiento como son la biología, la ingeniería y la química y esto nos ha permitido conformar un grupo multidisciplinario que enriquece el desarrollo de los proyectos de investigación como la prestación de servicios tecnológicos a la provincia y al resto del país. El propósito es fortalecer los servicios que brindan las universidades nacionales en la región donde está inserta. Los análisis que hacemos en este laboratorio es para que el productor pueda hacer una evaluación de cómo fertilizar su campo y una información valiosa desde ese punto de vista. Más que nada trabajamos con productores en la zona, a nivel nacional y zonal también. En este laboratorio se encarga de la detección de residuos de plaguicidas. Eso lo realizan los que conformamos el laboratorio, que son aproximadamente 13. Se usa tanto para investigación y también para brindar servicios a terceros desde la universidad a la comunidad. El trabajo aquí es muy bueno porque el grupo de trabajo es interdisciplinario y por otro lado también estamos recibiendo equipamiento de alta tecnología y de esa manera poder optimizar la presta de servicios. En la búsqueda de la ampliación de su propuesta académica de excelencia, la Universidad Nacional de Entre Ríos contará con su primera escuela secundaria que depende de esta facultad. El espíritu de esta iniciativa es asegurar la inclusión e igualdad de oportunidades contribuyendo a una sociedad más justa, inclusiva y plural. Se contempla una escuela del tipo inclusiva, que está asentada en barrios con cierta carencia social, donde va a desarrollar su actividad en un ciclo superior de cuatro años, que es específico según la modalidad elegida. En el caso nuestro vamos a hacer la orientación en informática y programación y en control de industrias de proceso. Este es un proyecto muy soñado por nuestra facultad y por nuestra universidad y en el que tenemos expectativas muy altas de tener un impacto importante en este tipo de población. El impulso de la formación de sus recursos humanos fue acompañado por el crecimiento en infraestructura. La facultad cuenta con modernas aulas, planta piloto, biblioteca y laboratorios con equipamiento de alta tecnología y complejidad. En estos últimos años la universidad ha crecido muchísimo en la parte de infraestructura y de equipamiento. Eso permitió generar proyectos como el FINSED, el ARCET. Después un proyecto PRIETEC, que se hicieron nuevos laboratorios. Y después un proyecto que complementa eso, que es el DETEC, que es la incorporación de equipos humanos para trabajar en esto. Todo este crecimiento está destinado a fortalecer el vínculo de la universidad, la apertura de la universidad hacia el medio, hacia las necesidades del medio. Además, en el 2015 se inauguró un gimnasio para actividades físicas y prácticas deportivas. Permite desarrollar una estrategia de formación integral, inclusión y vinculación entre los jóvenes, con el propósito de desarrollar el sentido de pertenencia a la institución y afianzar los valores deportivos que se ven reflejados también en las acciones que se realizan desde el Centro de Estudiantes de la Facultad. Como Centro de Estudiantes no solamente buscamos buenos profesionales, sino también personas que estén comprometidas con la sociedad, haciendo distintas actividades solidarias, actividades de integración, no solamente integración entre los que serían los ingresantes, sino también con los mismos alumnos avanzados y con los profesores egresados. Tenemos unas actividades muy interesantes, como por ejemplo el Alimentando la Cultura, que promueve la cultura local y a su vez también es un acto solidario. La importancia de las actividades del Centro de Estudiantes es luchar contra la deserción estudiantil, promover la educación de nivel superior para que puedan iniciar una carrera universitaria y finalizarla, que es el objetivo principal y la misión fundamental del Centro de Estudiantes. Así, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos continúa trabajando en el fortalecimiento de las actividades académicas, en el desarrollo y consolidación de la investigación, extensión y transferencia de tecnología a nuestra sociedad. Quiero resaltar el agradecimiento que debemos dispensarle a toda la comunidad que constituye nuestra institución. Me refiero especialmente al claustro del personal administrativo y de servicios, a los graduados que están permanentemente colaborando con nosotros, a los estudiantes y, por supuesto, no puedo olvidarme del claustro docente, a toda esa gente que desarrolla actividades de docencia, investigación, servicio y extensión, pero que además están permanentemente interesados en su propia formación, en su propio mejoramiento y una demostración de ello es el cierre este año con la obtención de nuevos doctores, nueve nuevos doctores, la mayoría de los cuales son docentes de nuestra institución y que nos sitúan en una posición de privilegio, no solo dentro de nuestra sociedad, sino también a nivel nacional en el área de las ingenierías. Crecimiento, innovación y excelencia académica. Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.